¿Qué es la obra de Diego Manso? Pero digo, vamos a empezar por ahí, todas las cosas del mundo, Diego, ¿sobre qué trata sobre todas las cosas del mundo? Ahí está, ahí está. Me metés en un brete. No, bueno, además, qué pregunta, digo. Probablemente trate de todas las cosas del mundo. Yo creo que sí, por eso te lo dije. Probablemente, ¿no? Entra todo ahí. Sí, a mí me cuesta tener una mirada programática sobre lo que escribo, entonces no sé en general de qué se trata. Vos te largás a escribir. Exactamente. Es poética la obra. Bueno, ojalá. Es, es, es poética. Ojalá. Sí. Pienso que tiene muchas cosas que valen la pena. Ingrid Pelicori, que está acá en la protagonista, hace un papel maravilloso. Maravilloso. ¿Qué podemos decir que son estas dos personas? Tienen un circo, un teatro decadente. Yo pienso que la obra, ya que hablábamos de Shakespeare, es un poco shakesperiana. Sí, claro. Y la tomó Schumacher, por algo será, digo. Sí, son todas, digamos, me parece que lo que es interesante es esta dificultad que tenemos para contarla, porque aparte de la trama que podríamos contarla y que la vamos a contar un poco, pero hay un mundo poético, hay universos de personajes muy particulares, hay muchas temáticas cruzadas, hay un trabajo de lenguaje exquisito, hay un humor que no para, hay profundidad, hay hondura, hay dolor, hay política, hay hablar sobre nosotros, sobre la Argentina. Es decir, después hay tramas, después hay un montón de tramas. Después hay tramas, gente que tiene planes locos como los personajes de Arlt, donde se quieren salvar con cualquier cosa de cualquier precio y mayormente no lo logran. Claro, son fracasados. Y esa es la gracia también. Sí. No, es una obra increíble cuando la encontramos, porque fue un encuentro de esos cósmicos, porque vías por personas que intercedieron y nos hicieron llegar al material, a pesar de que nos conocemos todos desde hace mucho tiempo, provocó en mí, por ejemplo, cuando la leí, una irrupción, y me decían, pum, fue una epifanía, y dije, yo tengo que poner esto, esto tiene que estar en escena, porque es un material dramatúrgico infrecuente. No hay obras de estas características en la cartera de la porteña. No, la verdad que no. En ir, es lo que se escribe. En general hay algo muy, muy, generalmente más mínimo, más cerrado, más pequeño, y acá hay un despliegue, coincido con lo Shakespeareano, o que también hablábamos de Cervantes, ¿no? Así como una especie de extensión narrativa a través de muchos relatos. Es una obra donde además del relato que tiene relatos adentro de los relatos, constantemente. No, se abre, se abre todo el tiempo. Pero es que es muy compleja, pero que al mismo tiempo tiene una llegada muy directa. Exactamente. Por eso digo lo Shakespeareano también. Y los cervantinos también, para seguir en tema. Sí, pero también tiene un humor que puede remitir. Por eso digo, que la llegada es muy directa, que el humor es muy directo, y que la trama también, en definitiva, es una trama que se sigue, no es una obra hermética. Y sin embargo, es compleja los procedimientos, todo lo que ocurre. Yo me quedé pensando después de verla, lo compleja que es esta obra. Hay que verla más de una vez. Pero no porque la primera no se entienda, al contrario. Porque la primera uno se divierte un montón, y quizás no termina de irle a todos los planos que están jugados. Contá un poco de vos, Diego. Tenés varias obras ya. Sí, sí, varias. Varias. Esta es la primera vez que trabajo con Rubén. He trabajado con Luciano Suardi, mayormente. Y eso, eso puedo contar. ¿Cómo le llegó la obra a Rubén? ¿Vos se la mandaste? Sí, sí, se la mandé casualmente porque un amigo en común, Leopoldo Brizuela. El escritor que estuvo el otro día en el programa. ¿Se acuerdan que vino a hablar de Sara Gallardo? Le contó a Rubén que esta obra existía. E inmediatamente Rubén me mandó un mail pidiéndomela. Y así, acá estamos. Rubén se entusiasmó mucho con el texto, y a mí me consta porque me mandaste el texto, ¿te acordás, Rubén? Sí. O sea, se debería editar como texto. Ojalá, ojalá. A mí me encantaría. Sí. Sí, a mí me encantaría mucho. No, no está mucho, Rubén, esa experiencia. No la tenemos muy incorporada de leer teatro. No, en general, sobre todo cuando hay un estreno, sería bárbaro. No, y sobre todo cuando hay un texto, porque es lo que vos decías hace un ratito. Hay como una tendencia actualmente al poco texto, ¿no?, dramático. Y acá hay un texto. Aquí hay un texto. Y estaría fantástico que hubiera lectores de esta obra, porque tiene ciertos rasgos en su lectura, que no pueden ser llevados a la escena, que son absolutamente personales, sobre todo en el campo de la didascalia. La didascalia contiene en la obra de Diego unas indicaciones que son extraordinarias, son absolutamente motivadoras. ¿Puedo decir una? Sí. Es el único autor que yo leí, que mirá que he leído mucho, que se anima a poner, entre paréntesis, pausita. Y ese pausita no es una pausa corta, es una pausita, una pausa argentina. Es pausita. Y eso abre a la imaginación de una manera increíble y también para los actores, porque genera, es absolutamente motor. Y en la lectura se tiene eso. Es increíble para poder trabajar. Yo digo una cosa. El texto es un gran texto, pero la apuesta también aporta mucho. Porque yo pensaba muchas escenas que son muy imaginativas desde lo visual, desde lo teatral. Y digo, lo has trabajado también de una manera... Sí. Muy fuerte. Ahí hay una decisión de encarar el texto desde el punto de vista escénico, conjuntamente con Jorge Ferrari, el escenógrafo y vestuarista, Gonzalo Córdoba como iluminador, y Barato Gándar en los sonidos, de que el espacio y que todo lo que tuviera que ver con lo escénico tuviera la misma fuerza que el texto. Que el texto. Y por eso está todo como en la misma intensidad, lo que es la actuación y lo que llamaríamos el set. Sí. Y ahí hicimos casi una transformación del teatro. Pero me imagino, el teatro tenía, por ejemplo, estos niveles en el piso. El teatro, sí, los tiene, pero nunca estaban descubiertos para las obras. Lo que hicimos fue ponerlos en funcionamiento para que aparezcan los desniveles que tiene la sala. Aporta muchísimo. Y sí, porque permita resolver una cantidad de escenas que de otra manera hubiera sido muy difícil, como la del Zulki. Hasta acá llegamos y no vamos a... Yo no voy a contar la escena del Zulki, pero es una de las primeras y uno queda como fascinado, lo digo de verdad. Y así, porque es extraordinario. Es un hecho teatral puro, eso es lo que uno siente. Porque además ese fue el criterio que tuvimos para la construcción del espectáculo, que fue apelar a lo que el teatro en su forma más pura propone. Es puro teatro. Es una obra de teatro puro, porque es actores, espacio, escenografía, madera y tela y nada más. Y con eso resolvemos absolutamente todo y con eso mantenemos la atención de los espectadores durante todo el tiempo que dura la representación. ¿Cómo trabajas con los actores? Que lo digan ellos. Contá vos. El papel que hace Ingrid. Me gusta muchísimo. Es un papel que toma elementos, qué sé yo, de Neni Marshall, te diría. No, digo yo. Qué bueno. Hay un poco de todo eso. Es un personaje escrito maravillosamente. De un autor generoso con los actores. Todos los personajes de la obra son muy ricos, son muy hermosos de hacer. Son esos textos que uno los lee, aunque a veces son extensos, uno los empieza a decir y es lindo decirlos, es grato, fluye, es orgánico. Es el típico autor generoso con el actor. Y en cuanto al trabajo con Rubén, bueno, nosotros hemos trabajado muchas veces juntos con Rubén. Pero hace años que no trabajamos, ¿no? Hace años que no trabajamos juntos, pero esta debe ser la undécima por lo menos vez. Más o menos, sí. Hicimos muchas cosas juntos. Y para mí Rubén es un director, un gran director. Me parece que esta obra necesitaba un gran director por todos sus aspectos. Y en relación a los actores, creo que es muy inspirador. Muy inspirador porque coloca el pedido del tipo de actuación y desde lo macro hasta el detalle, de una manera que inspira, ayuda, motiva. Eso también te quería decir. Está muy trabajado. Hay mucho rigor. Hasta el mínimo detalle. Mucho rigor. O sea, se han tomado el tiempo que necesitaron para ensayar. Esa es la sensación que uno tiene. Hay muchísimo trabajo acá atrás. Se ensayó casi un año. Es una apuesta, digo, en un momento que por ahí no se está trabajando así. No, es claro. Es una extravaganza. Claro, claro. Qué buena frase. El público lo agradece. Sí, porque me parece que es un gesto político tratar de que la escena tenga una complejidad en términos técnicos, no en términos narrativos, pero que no se pase superficialmente para poder provocar una intensidad también en el espectador. Si en la escena hay intensidad, el espectador va a recorrer ese momento o por lo menos va a ser inolvidable, aunque sea un ratito. Pero eso es lo que nos está pasando en general. Que sea infinito mientras dure. Exactamente. La idea era que para eso había que hacer un trabajo muy minucioso, pero también insisto que eso lo propone la obra. Es una especie de conjunción. La obra propone que o uno se mete con esa intensidad o mejor hacer otra cosa. Dedicarse a otra cosa. Claro, eso, dedicarse a otra cosa. Ahora digo, en Buenos Aires, en todo el país, pero sobre todo en Buenos Aires, que hay tanto teatro en este momento, pero las representaciones son una vez por semana, ¿no es cierto? Obra corta, no voy a decir cuánto dura, pero es un poco más larga y pasa más rápido que las obras cortas. Ah, muchas horas. Es de verdad. Por favor, quiero nombrar el elenco. Todo el elenco, que es un elenco increíble. Bueno, sí. Donde está Horacio Acosta, Iván Moschner, Paloma Contreras, Fabiana Falcón y Juan Santiago. Todos bien. Todos de una gran entrega, actores excelentes, que además se han jugado a fondo con este proyecto y que son realmente actores muy notables todos. Sí, están todos muy bien. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo trabajaron? ¿En cooperativa? ¿Cómo se hace? Sí, somos una cooperativa. Vamos, yo decidí producir el espectáculo. ¿Vos lo producís? Sí, sí, sí. Esta que locura, obviamente, porque producir teatro... Otra extravaganza. Otra extravaganza. En vez de cambiar el auto, comprarme un yate, cosa que no practicaría, decidí... Un yate, mirá. Que no salía nunca. No salía nunca. Bueno, no, no, no. Hace el tigre, creo que no había hace muchos años. Bueno, decidí que me parecía que estaba este proyecto, ameritaba a jugarse el todo por el todo. Bueno, además, digamos que también vos estás a cargo del Teatro Pairó. También. Y también es un gesto muy importante que un teatro apueste mucho a un espectáculo. Sí. Porque hoy por hoy los teatros es un desfiladero de espectáculos, donde además eso también condiciona el tipo de escenografía, el tipo de duración, una cantidad de cosas. Y el hecho de que el teatro apueste entero a que un espectáculo esté jueves, viernes, sábado y domingo, como está este, quiere decir que lo reserva, que reserva el espacio, que la escenografía es importante y es esa y no se cambia cada rato. Digamos, hay todo un gesto que creo que es muy valioso, muy frecuente y muy bueno. ¿Tienen apoyo del Estado de todas maneras de pro teatro? El teatro lo tiene. Y suponemos que la obra en algún momento lo va a recibir. ¿Lo pidieron? Sí, sí, está pedido. Está todo pedido. El tema es que llegue todo. Pero bueno, supongo que va a llegar. Es importante señalar lo de las cuatro funciones, porque eso también hace a la calidad de los espectáculos. Porque los actores trabajan de otra manera en la reiteración y en la repetición y no cuando sucede algo una vez por semana, donde lo que hacen los actores es tratar de recordar lo que hicieron la semana pasada y no volver más intenso al trabajo. Hace unos días atrás salió una nota en La Nación donde, haciendo mención de Terrenal de Cartoon, señalaban esto de las cuatro funciones y nos mencionaban también que somos parte de una especie de nuevo movimiento dentro del teatro que pretende las cuatro funciones, las cinco funciones semanales en el teatro independiente. No digo por el teatro comercial o el teatro oficial los tiene. Por supuesto. Pero el teatro independiente debe poder y necesitamos que los espectadores nos ayuden a consolidar esta posibilidad de hacer más funciones en la semana. Porque si no se vuelve todo bastante amateur. Seguro. Hay como una amateurización. Pero fíjate que están hablando de Terrenal de Cartoon, que es una obra de primerísimo nivel. Y ahora todas las cosas del mundo. O sea, estamos hablando de lo mejor que está sucediendo. Digo, claro, habrá otra que se me escapa en este momento. Pero estoy hablando de obras que... Todas las cosas del mundo terrenal. Claro, claro. Pero estamos hablando de obras de primera. Pero también nosotros hacemos esto de alguna manera para animar a los demás. Además, a que también se puede hacer de alguna manera. Si no estamos en la banalización constante del oficio, un dramaturgo transformado en un transcriptor, un director transformado en un puestista y un actor transformado en un performer. Y eso es contra lo que nosotros vamos. Señores, y nosotros desde acá apoyamos. Porque este es el teatro, el gran teatro argentino. Ojalá todo el mundo la vaya a ver. Hay cuatro funciones por semana en el Teatro Pairó, calle San Martín. ¿No es cierto? 766. San Martín y Córdoba. Entre Viamonte y Córdoba. Además, una sala con historia de la época de Jaime Kogan, etc. Que ahora dirige Rubén Schumacher. Todas las cosas del mundo. No se olviden. Me tengo que ir al corte. Muchísimas gracias. A vos. A los tres. Y los vuelvo a felicitar. Muchas gracias. Mucho placer. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.